amigos sean bienvenidos familia vejece bienvenida a un vídeo más al mismo día es que ya venimos de donde andábamos si se los concedió volver decirles que vamos a hacer un mandado bien rapidito y dejamos esto encargado a Kevin que nos viera el juego y que no se lo pueda secar correcto entonces yo acabo de venir y ya le eché en la verdura pero yo lo dejé pasar que tenemos bien cómo va esto mire cómo va está la sopa de los huesitos que estaba mostrando y yo lo dejé cocinando mi amor con le puse dos ajos bien triturados correcto le puse al capato al capate oculante como le dicen en otro lado verdad y lo dejé con cebolla tomate y chile correcto y cilantro eso con eso lo dejé cocinando el hueso ahorita que yo viene ya estaba para ya está listo para echarle la verdura ahí está el nombre y los huesitos tienen carne mi amor ve no pues si como ya están hinchados de lo caliente del agua entonces ahorita le puse sal y le puse consomé de res y le puse la verdura que sólo fue lo que trajimos nosotros pues whisky yuca elote y que más sólo lo trajimos yo tenía una zanahoria aquí y repollo el repollo todavía no lo pongo que lo tengo aquí viene ya no me prende cita le salió bien porque le sacó un que mami es como digamos que yo voy voy a ir al colegio verdad ya esa clase como ap es técnicamente es una clase de colegios cuando vaya al colegio si paso todos los exámenes de esa clase de esa clase no tengo que hacer esa clase en el colegio porque ya tomé esa clase en high school y ya tengo el crédito el crédito para el colegio a la clase de colegio y ahorita verdad que está mi viejo allí les voy a contar vení tenemos les voy a contar lo que te hicieron una vez en un pasillo los niños a que nos lo hemos contado bien no es un envío vamos a estar interactuando con ustedes a eso mami y como siempre he dicho el que no tenga el isabel en el tiktok puede seguirla como alguien se desuscribió se desuscribió alguien tenía 99 a alguien que se quiera ir a suscribir para que llegara a los 99 porque se le fue uno como es pues diles como te busquen ponérselos ahí verdad mi amor para que me muerlos enzoque decirles que recién viene llegando y ya se va a quitar la ropa de la ropa y ya está aquí lista ya un poco más relajada para hacer tareas para hacer tareas la verdad que solamente el que trabaja como ella trabaja algún día logrará tener su recompensa verdad yo siempre he dicho que sin fuerza va a salir adelante vaya mejor enfoque le hizo así la encuentran ve este el de acá si me encontraría ahí está así es list la rayita de esa cruz 16 ahí está si lo que tienen tiktok de la familia vejez puede pasar a buscar a la gaviota allí y seguir a la gaviota se le fue uno gente y como voy a contar esto igual a la gajaja mami que uno echa de verdad lo único que no sabe que fue el que se fue así es que decirle pues que se sacó un 100 en pie y ahí está lista ya para trabajar recién no es ninguna mentira recién viene entrado aquí está la ropa y se ha lavado sus manitos y se viene y ya está ya está lista para trabajar y de aquí se va se va a levantar a agarrar hombre como de las cinco de la tarde de allí de las cinco empieza como a las cinco y media y se viene bueno para decirle que a las once y media entonces está durmiendo todos los días los incógnitos bueno sábado y domingo también se me quedó un folder se te quedó hoy en inglés pero no va a recuperar luz no se me olvidó acá en la casa en la casa en la casa y por qué no me dijiste te mando fotos mamá no es que no sé supuestamente tendría que estar acá yo vi que lo echaste todo anoche porque yo le hay un perdido hay un perdido un extraviado bueno mi gente vamos a esperar que esté la sopita para echar el repollo y un poquito de cilantro más así que pausa y regresamos cuando ya lo estemos continuamos que está buscando que esta no de morro no tampoco se pase de la misma clase del pastel es el palo se llama no el palo de esa se llama cucharo sí señora cucharo de verdad que le ha caído algún algún pelito así es que lo que estábamos ese es un cucharo el palo se llama cucharo no de verdad se llama el palo y el de la grande que dice usted el aguacarles de guacarles entonces como le llama guacarles no 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 se llama palo de guacarles así llama no se llama ese y el del y el de la no porque allá de nosotros vivíamos de bola le decían el de guacarles bola de chapa por sí porque viejo mi abuela es que mi abuela lo ponía las paredes y vendía así lo cual sí pero ese día más se llama lo que yo le digo como así como yo le digo mami te respondí yo vivía había un había uno de bola así que se le llaman bola de guacarles mire sin ninguna casaca porque usted llama las cosas diferentes si usted y yo somos vecinos en el country a lo que para el medio lo voy a explicar cómo no yo lo voy a explicar cómo es la situación una cosa cuando uno va a la escuela le enseñan a decir bien las cosas y como yo casi no estudia por qué grado eso es el séptimo para acá vaya y yo apenas tercer grado hice la culpable la maestra o el maestro si ellos fueron ocupados porque me dijeron no pero eso sí de verdad se llama palo de cucharo viera la madera de la madera de ese árbol que buena es la madera miren ya estuve miren como los que don las zapas de huevos tenía casi pelado los huesitos pero me pincharon ve agarraron carne y agarraron carnitas así quedó miren hoy es bien eso si pegaba hombre aquí si hay bajo como dice el amigo willy hoy es viernes y el cuerpo lo sabe hoy no esté la familia vejez para todos los que saben de que yo todos los viernes hago venta hoy no hice hoy no estaba muy frisado está muy frisado afuera este estaba muy frisado entonces no quise tomarme el riesgo porque no es que esté así en verdad porque todavía me molesta la tos en la noche pero dije yo si yo me pongo a cocinar me voy a poner peor y no vale la pena dije yo que yo me vuelva a recaer entonces hoy no hice ventas pero tengo que hacer un día de esto porque si no los echan ya va a venir la renta papá y ustedes vieron de que podemos comprar huesos aunque sea bueno pues nos repite por el día más sopa de bueno aquí está mi plato ya saben que este plato como que el platito para donde comen los perritos pero no a mí me gusta este plato como plato de reo de reo si no hay ganas no de verdad si más o menos un perro de soledad a uno que pero de soledad aquí pues aquí pues bueno vamos a empezar a sacar nuestro platito de sopa que gracias pudimos comprar lo pudimos preparar lo pudimos preparar así que si está quedando así quedó la sopita y ahorita la vamos a deleitar va con tortilla no ha sido muy sopita así no va a tocar dijo que la sierra que mis amigos mi familia vejez pero y les gusta este vídeo verdad como siempre digo que se les agradece a cada uno de ustedes por el apoyo muchas gracias por ver nuestros vídeos por favor no se brinquen los los anuncios no nos lo salten los anuncios para que así los puedan ayudar va y denle like y denle like y compartan los vídeos para yo yo personalmente les agradezco mucho por todo el apoyo que los han brindado y los hilos hasta el día de hoy y los continúan vendando verdad ya que como ustedes ya lo saben pues ya logramos hacer llegar unas ayuditas verdad gracias a dios y como digo dios primero verdad y y después somos nosotros verdad pero de leche ya les vieron que ya detiene el repollo la hoy aquí le puse más cilantro porque a mí me encanta el correcto 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 el hecho cilantro y el repollo algún día voy a preparar una yo así verdad cuando yo cuando cuando me no se acuerden les daré la sorpresa que yo voy a preparar una sopita de verano cosas cosas grandes se verán cosas dijo el señor en el 2022 pero ahorita carlos no se ha visto pero tal vez en el 2023 y no se era nada tal vez en el 24 nunca sabe miren miren mi familia veje cómo quedó este esta sopita de res también como les digo sólo traje yuca repollo elote y dos whisky le y bueno por todo lo que trajimos nos salieron 70 dólares 70 dólares 70 dólares pero si ustedes vieron nos quedó para otra sopita para otro huesito para un hueso pero ya vieron aquí pues comemos todos nosotros correcto sí así es que miren así es que así así nos quedó la vamos a probar cuidado porque ya les dije que este es mi plato yo sé que lo más que usted me entiende va yo me voy a comer sabor a la sanderita vejez la buena verdad gente esto está sabrosa que el que viva aquí ser que quiera venir a deleitar un platito de esto que es un huesito eche para cada uno correcto así es que que diosito me los bendiga hoy mañana y siempre gracias por el apoyo enorme que nos dan de verdad miles de gracias muy agradecida allí que siempre nos están viendo y siempre están dejando este hermoso comentario de verdad gracias y pues ahí si pueden dejarme like déjenmelo que es de mucha ayuda para mi canal para nuestro canal porque que dios me los bendiga hoy mañana y siempre si dios nos permite lo estaremos viendo un próximo vídeo ya vieron que ahí salió la gaviota que un en vivo quiere decirles algo para interactuar con ustedes y así es que bendiciones un abrazo a la distancia si yo lo permita no estaremos viendo un próximo vídeo ok mi familia deje que mi dios me lo bendiga hoy mañana y siempre como siempre digo haz el bien y sin mirar aquí y será hasta un próximo vídeo adiós